Bueno, continuamos aquí en Noticias 5050, un tema muy interesante que estamos tratando en este día. El sexting es una libertad sexual o libertinaje cibernético. Para eso nos hacemos acompañar de José Peguero, periodista reconocido, con un dominio excelente del arte y espectáculo en República Dominicana. ¿Me pasé? No, está bien, hermano. Ok, perfecto. Y Virginia Pérez, psicóloga, que está compartiendo con nosotros en este día. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar aquí con nosotros. Rápidamente, la pregunta. Vamos a iniciar por el tema central de este espacio. ¿Libertad sexual o libertinaje cibernético? ¿Qué es el sexting? Mira, tú sabes que es parte de lo que es el envío de un contenido sexual. Ya cuando se convierte en libertinaje, en una libertad, eso va a depender mucho, porque el resultado no cambia en el grado de que tú lo quieras aprobar. Lamentablemente, esto lo que pasa es que se está manejando mucho por muchos jóvenes, en especial en los adolescentes, que no saben las consecuencias que pueden traer esto y se vuelve quizás un libertinaje porque no ven la gravedad del asunto. Ahí es que está la situación. ¿Lucé? Bueno, con relación a este tema, yo entiendo que se le hace mucho daño, pero hay que analizar, porque conversábamos también hace unos minutos fuera ya de cámara, de que muchas veces se ha aprovechado de esta clase de materiales para escalar dentro de la sociedad, para ganar popularidad y sobre todo también para destacarse. Y aunque se aprovecha... Capitalizar, capitalizar. Es una desgracia. Exactamente. Así mismo es. Y tenemos ejemplos locales. El caso de la misma Nashla Bogart, que de repente, mucha gente desconocía a quién era de repente Nashla, y a raíz de la publicación del video se volvió extremadamente famosa, la gente la vio como una víctima. Se dijo inicialmente que de este caso se iban a tomar acciones legales, nunca se llegaron a las conclusiones sobre el mismo. Se dijo también que, por ejemplo, se iba a someter a todas las páginas de Internet que difundieron este material, y no se hizo tampoco, que este caso debió marcar un precedente por el impacto que tuvo dentro de la sociedad, y sin embargo todo se quedó a ese nivel. Nunca se supo a qué conclusión se llegó ella con la difusión, ni quién fue el que difundió tampoco estas imágenes inicialmente. Bueno, comentaba lo mismo. Estamos hablando de los ejemplos con las personas internacionales, por ejemplo, con las artistas, las actrices, ya hemos visto cantantes, un montón de... Modelos. Modelos, todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, han sido los casos más famosos, se han conocido, y estamos hablando de algo interesante en la pausa, que tú decías, eso es allá que capitalizan con eso, y se hacen súper famosas, pero aquí no. Sin embargo, estamos hablando, tú mencionaste uno de los casos más famosos, donde Nashla, en cierto modo, le favoreció esto. Entonces, en una sociedad como aquí, como la República Dominicana, que somos tan prudentes, que somos supuestamente reservados, que qué vergüenza con la familia, hemos visto también con el caso de Alexia, por ejemplo, que es el más reciente que la gente, las está viendo más bien como una... Como víctimas. Como una víctima de alguien que abusó, que abusó de su confianza. Entonces, ¿dónde está la línea y cómo se traducen esos mensajes a chicas que estén viendo estos casos y digan, ah, pero, ¿me puedo hacer famoso? ¿Puedo conseguir más seguidores y me expongo? ¿Qué puede pasar? Mira, esto puede pasar dentro de la personalidad, si es una persona histriónica, una persona exhibicionista, si es una persona que le gusta llamar la atención, una persona que le gusta hacer el punto de atención. Entonces, quizás caiga en esta posición y le interese. Y no vea la parte con... Con la connotación o la parte negativa de todas estas consecuencias, sino que ve un punto de fama y de alardear de lo que es su postura y ser el punto de atención de todos. Pero si tú te pones a ver las personas cuando son descubiertas, porque esto lo hicieron en su etapa de adolescencia, nunca pensaron que iban a estar en los medios, nunca pensaron que tenían un estatus a nivel social en su carrera profesional y que esto le podía perjudicar. Y no me voy quizás tan lejos a nivel familiar, donde tengo quizás hijos y donde tengo que tener quizás un punto de referencia para la educación de los mismos. Esto sí puede traer una connotación, quizás con unas consecuencias negativas, de que puedo caer en una depresión, una ansiedad. Pero ya cuando ha sido un punto de plataforma de muchos jóvenes, poder seguir este ejemplo porque le gusta, porque le excita o porque le llama muchísimo la atención, tener esos minutos de fama. Entonces, así como dice aquí el compañero Peguero, de que si no se ha hecho represalia, de que se haya tomado como ejemplo de que las personas puedan tener esto y que si lo utiliza o llegan en manos de personas que no son sanas y que lo lleguen a publicar y esto me puede afectar, entonces las personas lo van a seguir haciendo, lo van a seguir haciendo porque si se me escapa una foto tuya o se me pierde mi celular donde yo tenía quizás un punto de privacidad o porque en un momento determinado quería ver mi cuerpo como se veía en una foto o me llamaba la atención. Esto hay que ponerle un punto. Y más que ver las consecuencias, es hacer un análisis de precaución, de información, de decirles a los jóvenes cómo esto le puede afectar en una vida futura. Perfecto. Con relación al caso de este último caso, de esta joven que participa representando a San José de las Matas en Miss... ¿Está en el concurso? Sí, se tomó la decisión. O sea, hay una especie de limbo, porque se está recibiendo presión en el caso de Magaly Febles, que yo conversé con ella la semana pasada. Decía que muchos quieren que la saque y otros quieren que finalmente la deje porque entiende que si la sacan estaría ganando la batalla quien difundió el video con la intención de perjudicar la imagen de la joven. Pero también le hace o le haría mucho daño al concurso tener una candidata que tenga un escándalo ya aquí en la República Dominicana y que ese escándalo salga a perseguirla hacia el mismo universo mundial. No la van a dejar avanzar. Claro, porque siempre le van a estar mencionando esto del video. En el caso de ella también, no se ha responsabilizado absolutamente a nadie de la difusión del material. Claro, se está en una fase de investigación, pero ella dice saber, y en su confesión también lo manifiesta, de que lo hizo para una persona de confianza y que esa persona abusó de su confianza. Y luego en una rueda de prensa también efectuada la semana pasada, la joven Alexa decía que no se deben dar esas clases de muestras de afecto porque ella lo hizo como para dar una muestra de afecto hacia una persona que le tenía amor, que le tenía confianza y que esa muestra de afecto entonces fue vulnerada y fue expuesta. Hay que decir que esa jovencita era menor de edad cuando grabó este video y ahora cuando se difunde que si ella quiere o tiene la intención de perseguir de forma con la justicia, puede dar también un escarmiento a quienes se dedican a difundir esta clase de contenido. O sea, no solamente eso, o sea, las redes sociales y demás que están publicando esto de una menor de edad deberían de estar presos todos por la situación que está manejando y la forma en que supuestamente hay leyes en República Dominicana pero como que no avanza. Ese video está siendo descargado en este momento por la mayoría de las páginas, o sea, se puso a la disposición de la mayoría de las páginas dominicanas. En la mayoría de las páginas dominicanas informales como medios digitales, de estos que se abren de un día para otro, se distribuye súper rápido este video y a la larga se le va a ser muy difícil a esa jovencita retirar de internet todo este material. Imagínate. Y también lo fácil que es conseguir un IP de fuera para que sea casi imposible rastrear el teléfono o la computadora que está difundiendo fotografías o videos porque esto es muy difícil. Tenemos un departamento que se encarga de esto pero inmediatamente usted llega con un IP que se rastrea que es de los Estados Unidos, ya el caso pasaría a los Estados Unidos que complicaría totalmente la situación. Virginia, te iba a preguntar, te iba a preguntar a ti antes cuando yo estaba chiquita, que estaba creciendo, yo me acuerdo que las historias que le contaban a uno, las tías, la mamá, la abuela, es la famosa prueba de amor que si tú me quieres vas a tener relaciones sexuales con el noviecito, eso no puede ser. Y te hablaban de todo eso y por lo menos te sentaban y te decían que eso no era una prueba de amor y todas las cosas. Ahora una prueba de amor puede ser, mándame unas fotografías desnudas o mándame un video. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la famosa prueba de amor ya eso no es un mito sino una gran realidad y es que la pareja o la persona que te pide una prueba de amor muchas veces no están cerca o viven fuera o en un pueblo o en otro país. La mayor prueba de amor que tú me puedas dar es que tú respetes mi cuerpo, de que tú lo valores, pero la persona que accede a esa petición no se valora, no se cuida, no se respeta. En un momento determinado, más que esa prueba de amor, es que yo me ame y que yo pueda medir las consecuencias de esto. Y si esa persona me lo está pidiendo, no me está cuidando, no me está protegiendo o quizás no se valora a sí mismo. Esto llama mucho la atención a muchos jóvenes, a muchos teenagers de que deben de cuidarse, de que esto que usted hace por medio de un celular de una manera simple, esto se puede difundir y traer consecuencias. Hablo mucho de las consecuencias, porque nada más miran el presente, miran el bombardeo de mis ambigas, de mi pareja actual. Y no, usted tiene que notar que su cuerpo es un templo y que solo usted puede cuidarlo, de que solo usted lo puede valorar y que no cabe como una prueba de amor. Siempre y cuando usted esté en la disposición de hacerlo con la certeza de que usted quiera hacerlo midiendo o no le importan las consecuencias, eso ya tiene otra connotación. Pero usted tiene que saber, que usted tiene que valorar si quererse y que eso no califica como una prueba de amor, porque esto puede traer situaciones que a la larga usted puede caer en una depresión y me voy mucho más lejos. Y en un chantaje también. Y en un chantaje, pero hay testimonio de personas que se han tirado una foto muy chicas para mostrarle a su pareja y su pareja la difunde o se la pasa al amigo o a un amigo y estas personas se han suicidado por la vergüenza que esto implica. Entonces vamos a fijarnos, vamos a ver este tipo de ejemplo y sentarnos y respirar y pensar unos segundos lo que esto me puede conllevar si lo realizo. Pero en las páginas, abundando un poquito más con relación a las consecuencias, en las páginas de pornografía a nivel mundial, estos videos que usted entiende que se está grabando en plena confianza, en plena intimidad, son utilizados como material, como se denomina a Mateo, porque no es una pornografía que se ha planificado ni mucho menos se le está pagando a las personas que están actuando. ¿Qué pasa? Que en el mundo este material, entonces además de que esa industria recibe este material gratuito, así mismo se difunde por todas esas páginas donde están millones de personas que quieren y están ávidos lamentablemente de este material y lo ven como algo muy bueno, como algo bien fresco porque se trata de jovencitas que como en este caso son jovencitas de familia, que no se le ve que son, tú me entiendes, que no se ve que son de ese mundo. Entonces ¿qué pasa? Que eso se distribuye a nivel mundial. Eso se distribuye a nivel mundial, entonces de repente esta jovencita que hoy cree que el caso se va a quedar solamente aquí en la República Dominicana y de muchas otras, pero de repente esas imágenes están promovidas por el mundo y son utilizadas también para atraer más personas hacia esos portales de pornografía. Muy fuerte, señores. Vamos a seguir desarrollando este tema. Ahora mismo tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con más de Noticias 5050.